El gato naranja se trata de una característica genética muy particular que puede presentarse en distintas razas. El orange tabi o naranjo atigrado surge de la presencia del gen aguti o aguti. El gato que lo porta posee un color amarillo en el centro de cada pelo, lo que hace del suyo un pelaje brillante y matizado. ¿Sabías que los gatos naranjas son los más activos y traviesos de todos? Lo cual se tendrá que tener mucha paciencia y mimos ya que son muy sensibles. Les coge mucho cariño al entorno que les rodea, son muy amigables con otros felinos y si se pierden saben regresar a su casa. Solos incluso recuerdan el número y la puerta de la casa. Los cuidados que necesita el gato naranja no son excepcionales. Es preciso estar atento al aseo de sus ojos, pero también del cuerpo en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!